Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Usted está viendo Buen Sabor, yo estoy aquí Quiroz y pues venimos a cocinar, ¿verdad? Como de costumbre, qué rico poder compartir cosas diferentes en la cocina. Hoy no va a ser la excepción porque tenemos una sopa de tocineta, deliciosa para boquear o para servir de una entradita o sencillamente sentarse. Me imagino así, espérense, para ubicarme. Sentada en un sillón, así con los pies arriba, viendo televisión en una tarde lluviosa. ¡Ah! Solo bueno esa sopa. Ojalá que la puedan ustedes disfrutar muchísimo porque realmente es deliciosa. Vamos a tener pues varios ingredientes, por supuesto pues tocineta, salsa de albacoa, tiene frijoles rojos también, esta receta. Tiene apio, que por cierto yo voy a ir pues manipulando un poquito de apio. Los cortes pues creo que quedan al gusto. Si lo quieren hacer pues más finito, lo hacen más finito. Si les gusta encontrárselos más grandes, en el plato los ponen más grandes. Yo voy a usar algo ni mirusco ni grande, así como medianito. Muy bien. También vamos a colocar cebolla. Y el corte al gusto, puede ser en cuadritos, puede ser en rebanaditas. Ustedes escojan como mejor les parezca. Voy a poner un poco en rebanadas, me encanta siempre encontrarme la cebolla casi. Y siempre, al menos que ya sea un picadillo o algo así, que sea medita, de que pues me ponga a picar. Si son sopas o algún otro tipo de preparaciones, donde no necesariamente pues el corte tiene mucho que ver, lo voy a poner en rebanadas. Es así como algo personal. Y tengo, vamos a ir adelantando, vamos a poner, a calentar esta ollita que tengo acá. Vamos con la tocineta. Aquí tengo la tocineta, voy colocándola para que en ese contacto que tiene con el calor, vaya soltando esos deliciosos sabores que tiene la tocineta. Porque es pues un ingrediente clave en la receta de olla. Y aquí está ya cortadita en tuquitos. Para colocarlos también con la tocineta. Aquí le voy a ayudar para que suelte, como yo damos nosotros siempre a la tocineta a hidratarse, que suelte ese sabor graso tan delicioso. Pues con un poquito de lo mismo, de materia grasa. Aquí tengo el aceite clover bran, recuerde que tiene omega 3 y 6. Y que también es libre de grasas trans. Entonces vamos a poner un chorrito de aceite clover. Y eso va a poner todavía más brava esta tocineta al contacto con el calor. Y va a hacer que suelte más rico ese ahumadito. Perfecto. Voy a colocar las cebollas con el apio. Y vamos a integrar. Laura, hola, ¿cómo le va? Bien, usted, doy. Yo le voy a hacer media ronca, pero sé que sé de qué andaba haciendo. Porque eso yo lo sé. Dígame, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué anda ronca? Pues fui de fiesta hasta el fin de semana. Ah, y se quedó ronquilla, ¿vió? Sí, sí, sí. Vio, 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 por mal portada. En cambio, yo estuve en la casa tranquilísima. Y véame, uno, dos, tres. Vea, con la voz perfecta. Laurita, cuéntale a la gente de la plancha que empieza a llamar al teléfono. Sí, claro. Llamemos al 88926501, participamos con productos por tres y IREX y damos sus datos personales y con eso quedarán participados. Es una delicia de plancha para el cabello, ¿verdad? Sí. Pues aclarar que es una plancha profesional y de excelente marca. Exactamente. Estamos de acuerdo. Así que llamen, no tiene ningún costo adicional esta llamada. Bueno, estoy tratando de que esto se me ponga como bastante, por lo menos unos cinco minutos. Lo voy a mantener ahí porque así, mientras no vaya tirando a quemadito, más rico me va a quedar porque ese ahumado va a resaltar mucho mejor con la parte quemadita de mi cebolla, el apio y, bueno, y los ingredientes, obviamente la tocineta que pusimos acá. Voy a agregar también algunas hierbitas de providencia, que esas son pues hierbas varias, para que acentúen todavía y hagan más clara la diferencia en esta receta. Como vemos, seguimos. Voy a poner un poco de salsa ketchup. Aquí la que vamos a colocar va a ser la Heinz. Aquí, ustedes la pueden ver, es tradición desde 1869. Una marca súper reconocida de la familia de nuestros amigos de banquete también. Y vamos a colocar un poquito para que nos dé un ácido específico, sobre todo, característica que tiene esta salsa de tomate. Que es más acidita que las regulares. Vamos a poner, no es mucho. Una cucharada, aproximadamente. ¡Oh, qué delicioso huele! ¿Sí, te duele rico? Sí. Pues más rico va a saber. Entonces nos da un acidito a lo que tenemos ahí. Vean qué rico, como va tomando color. Y nos va a dar color también. Miren, ahora vamos a poner también salsa de barbacoa, que aparte del sabor, van a ver qué delicia de sopita. Esto es una sopita de docineta. Usted está viendo buen sabor. Se parece un momentito que tenemos unos mensajes que son muy importantes para usted. Pero no se me vayan muy lejos porque nosotros ya casi regresamos. Música Ok, vean, así quemadito, vamos a poner una lata de cerveza. Y vamos a incorporar todo. Una lata de cerveza, tenemos salsa de barbacoa, Heinz. Entonces, movemos, por acá, tenemos también una taza de caldo de pollo. Voy a mover porque está sentadito. Caldo de pollo. El aroma es delicioso. Vamos a salpimentar. A ver, pimienta recién molida al gusto. Sal al gusto. Movemos. Mmm, qué aroma, delicioso aroma, deliciosísimo. Bien. Tenemos unas papitas. Pues se va a quedarse como a fuego muy, muy disimuladito, o sea, bajo. Vamos a cortar unos cuadros así de papa que vamos a dejar reposando. Dentro de la sopa. Ustedes, para más cantidad, pues ponen más caldo, sobre todo. Cerveza no es necesario poner más, más que una lata. Así pueden poner hasta dos y tres tazas de caldo por una cerveza. Bueno, por aquí tenemos unas papitas. Y vamos a retirar esto de zanahoria. Unas rebanaditas pocas. De zanahoria. Y vamos a retirar esto de zanahoria. De zanahoria. Delgaditas también para que la cocción no sea mucha. Eso en cuestión de diez minutos estará listo. Vamos a probar cómo estoy de salida y de pimienta. ¡Ay, qué rico! Tengo acá a mi compañerito Oscar para que me tome unos frijolitos. ¿Ven? Esos frijoles son frijoles rojos que ustedes dos cocinan como de costumbre. Y le dejan un poco de caldo. Eso es todo. Ok, vamos a incorporarlos también. Todo va para adentro. Esto lo dejarán diez minutos a que sobre todo lo que es la papa, pues esté cocida. Aunque ya vieron que los pedazos son bastante pequeños. Entonces, muy manejables para la cocción. Y esta sopa de tocineta realmente es una delicia. Yo sé que la van a disfrutar muchísimo. Pero todavía aquí en Buen Sabor tenemos más. Sepárese un momento. Buen Sabor, ya regresa. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a acompañar con unos crotones esta sopa. Vayanla ustedes aquí. Vamos a ver si os quitan, porfa. Me hace una toma. Le voy a buscar. Esto es una delicia de sopita. Buena, 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 buena. Y ya les digo, vamos a acompañarla con crotones, crutones, como también se les conoce. Y eso es sencillo. Tomamos pan. Cortamos en cuadritos. Y ponemos aquí, en este caso, en una sartén. Puede ser al horno perfectamente también. Vamos a colocar este cabito de sabor, que es de numar, que son especies para que vaya ahí a una temperatura moderada, absorbiendo el sabor de este cabito. ¡Delicioso! Y sencillamente vamos moviendo, integramos. Recuerden que el cabito ya trae un poquito de perejil y de ajo. Pero yo voy a poner todavía algunos otros ingredientes. Vamos a colocar todo el cabito, para que quede más crujiente. Y así coloco más pan. Y todos comemos más rico. La ley, la desrecuerdo. Ustedes ahorita pueden, en Ciudad de Quesada, contar con un tratamiento maravilloso que quita las arrugas de la cara o de las manos. Esto, pues, consiste en realizar un trabajo en estas áreas que va a permitir, o va a motivar más bien, al colágeno. Y el colágeno es la sustancia que permite que nos arruguemos. Y esto, en la química de Leila, nos lo están haciendo y es bastante cómodo. Muy, muy, muy accesible. Usted puede llamar a los números que aparecen en pantalla. Y van a disfrutar de esta maravilla de tecnología moderna. ¿Qué voy a poner yo más? A estos crotones. Bueno, hierbas, las que ustedes deseen. Yo aquí, en este particular caso, voy a hacerme acompañar de la albahaca. Y también del tomillo. Del orégano, que también viene a... El rico del orégano lo voy a poner aquí directo. El orégano, el tomillo. Eso nada más es de manipular un poquito. Y lo colocamos acá. Al gusto. Un poquito. Ahí está el tomillo. Laura, cuénteme. Para un poquito de hablar sobre la albahaca. Deliciosa hierba. Deliciosa hierba fresca. Dice que nos puede ayudar como digestivo. Aparte de darle ese sabor especial a las comidas. Nos ayuda a aliviar lo que son síntomas de gastitis. Heridas en el hiato. Y podemos encontrarlas hasta de un metro de altitud. Sus hojas son redondeadas por un lado y por el otro son... Contiagudas. Exactamente. Exactamente. Él ha conocido la albahaca. Es una hierba pues utilizada en la cocina italiana, sobre todo, que ha llegado a cobrar mucho sentido y mucho, mucho partido. Ha corrido por siglos. Deliciosa, deliciosa hierba. Entonces aquí estos crotones los tenemos con albahaca. Voy a poner también orégano que está aquí. Son hojitas. Que vamos sencillamente así con la mano a integrar. Y esos crotones vean que rico. Como agarra el color del cabito, el sabor, el sabor de todos modos, bueno, va a ser impresionante. Y que rico que va a quedar. Que rica que va a quedar esa sopita. Yo definitivamente me voy a comer un buen platito. Vamos a... Te voy a quitar del fuego y voy a empezar a servir. Vamos a servir como por acá. Que rica. Para ver. Por supuesto. Empezamos con la sopita y todos estos ingredientes deliciosos. Uy, está bien caliente. Ojalá que la disfruten. Ya les digo, en una tarde o en un día de lluvia, esto les va a caer, pero sí, delicioso. Miren. La servimos así. Acompañada de unos crotones. ¿Qué más van a pedir ustedes? Es una delicia. Lo único que yo les pido es que pues sigan viendo buen sabor porque en realidad disfrutamos muchísimo compartiendo con ustedes estas recetitas que con todo cariño y con todo amor preparamos para todos y para todas ustedes. Vamos a colocar nada más tal vez aquí un peruchito de albahaca. Y con esa toma nos vamos sin dejarles de recordar que participen en la rifa de la plancha de pelo llamando sin ningún costo adicional al... Al... 88926501 Ahí lo tienen. Llamen, ganen, sin ningún costo adicional. Fue un placer. Un besote grande. Que Dios me los bendiga a todas y a todos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!